Nació en un barrio, con malboriluna, para que sepan las muchachas buenas. Y desde pibes fue poniendo el hombro, marchó a trabajo su mirada buena. La sal del tiempo le ocidó la cara, cuando una mina lo dejó en chancleta. Entonces sol, como flor de olivo, la agua en la buceo metió en la huella. Malevo, te olvidaste los boliches, los anhelos de tu vieja. Malevo, se agrandaron tus hazañas por las copas de ginebra. Por ella, tan solo por ella, dejaste una huella de amargo rencor. Malevo, que triste, jugaste perdiste tan solo por ella que nunca volvió. Que la pasen bien, muchas gracias.